¡Flair Boy! Porque te juro que cumplí 30 y fue como, ¡qué hueona! ¿De verdad? ¡Qué estúpida! Pero qué loco, porque yo siempre... Tontera mía, pero prefiero cumplir los números redondos. A mí los 29, 28... Es que me gusta decir veintitantos. Es que siento que los veintitantos todavía haría una joven promesa. ¿Ya? Ah, tú dices que después los veintitantos está ahí cagá. No, ya soy lo que tenía que ser, ¿cachai? ¡Ya, qué bien! O sea, obviamente todavía siento que queda como ese como, cuando grande, pero este para mí es el momento ya de los que hubo. O sea, ya eres grande. Ya no soy una pendeja, ¿cachai? No, pero tampoco grande. O sea, de los 30 a los 40 podía hacer millones de cosas. Yo creo que los 30 ya es como un adulto formado, ¿eh? Sí, pero un adulto joven. Porque hoy día, a los 50, hace unos años atrás, a los 50 años, no sé, mi madre con 50 años ya era una señora mayor. Yo tengo 53 y no me siento una señora mayor. A mí me pasa que, para mí es importante diferenciar como el, cuando es uno joven, como juventud, onda, divino tesoro y la vejez. Yo creo que como que la distancia entre ambos se ha como alargado mucho. Lo que está entre medio es mucho más grande ahora, porque antes la vejez también, ¿de acuerdo? Como, bueno, uno, no te pasa que veis series antiguas y vienen los buenos de 30 y se ven hechos mierda. Sí, pues, ya te digo, yo veo fotos de mi madre con mi edad y era, para mí era una viejita, ya era, y en cambio yo no me siento una viejita. Ya. Y ponte tú también al revés, alguien con 30 años ya era alguien que ya tenía su familia, sus hijos y ya llegó al límite de hacer carrera y todo. Y hoy día, alguien de 30, yo digo, qué rico, tiene montones de oportunidades. Sí. De donde digo, 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 Diego, si no le gustó y ponte tú estudió kinesiología y quiere estudiar psicología, puede hacerlo. Claro. Siento que tiene... Quizás lo que me pasa más es que siento que como a partir, no sé si de los 30, cada uno era en su proceso personal, pero la diferencia entre ser una oruga y ser la mariposa. Puedes ser una mariposa nuevita. Ya. Y tenés como tu etapa de mariposa, puede ser súper larga, pero ya erís mariposa, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya tenés tu herramienta, ya no erís tan tonto como antes. Sí, eso sí es verdad. Ya sabés dónde estabas parado y como que te han pasado cosas en tu vida que te han hecho como también calibrar distintas cosas. Lo que yo he pensado, lo que yo quería a los 20, nada que ver con como yo me siento sobre muchas cosas. Tenía urgencias distintas, carencias distintas. Todo como mi perspectiva ha cambiado mucho y por eso yo siento que como que ya no soy una niña. Claro. A los 20 y tanto decía, no sé si todavía estáis completamente desarrollados, ¿cachai? Pero a partir de los 30, erí una mariposa joven, ¿sí? Pero ya erís mariposa. Sí. Ya estáis en esa. Estáis con tu herramienta y ya podí ir en la vía, ¿cachai? Absolutamente. Y tienes razón, pero también te tengo malas noticias. Lo que piensas hoy día y lo que crees que hoy día es una premisa de vida e incambiable, te vas a dar cuenta que afortunadamente, como uno va mutando con sus circunstancias y con su crecimiento, yo hay cosas que hace años atrás habría jurado muerte, que no, y que eran incorrectas o súper correctas, que hoy día me doy vuelta y digo, no, que es la grandeza de que uno no deja de aprender y de crecer hasta que uno se va de este plano. No sé si se puede hacer como el ping-pong, pero hay algo que tú creías que a los 30 tú lo hubieses tatuado y que hoy día decís, uff, estaba perdida. Sí. ¿Qué cosa? Por ejemplo, yo me habría tatuado que uno tiene que estar 100% siempre y sacrificarse por sus hijos. ¿Ya? Y hoy día con 53 años y mis hijos, acabas de conocer a mi hijo mayor de 28, el otro de 24 y mi hija de 18, yo creo que uno tiene que amar y darle herramientas a sus hijos, pero siento que hay sacrificios que uno no debe hacer porque después cuando ellos hagan su vida, tú vas a quedar sola contigo misma. Ah, tú decís como para no resentir después. No solo para no resentir, sino para que tu vida no tenga un páraleo o un stop por tus hijos, sino tratar de acomodar a los hijos a tu vida y no tú a la vida de tus hijos. Que tu vida vaya en paralelo porque efectivamente es cuando los hijos se van y te quedas sin vía que así. Y te quedas ahí, no sé, sin pareja, sin carrera, sin profesión, porque resulta que estaba estudiando, pero lo dejé porque no soy mi hijo. Mis amigas no venían porque como estaba durmiendo no quería que lo despertaran, estoy inventando. Claro. Situaciones así que nunca tuve pareja porque me separé y no quería meterle a mis hijos otra persona. Claro. Y después ellos se van y tú te quedas en un minuto diciendo... Y te quedaste con mucha vía sin vivir. Y con muchas cuentas pendientes. Ah. ¿Cachai? Ya. Entonces eso, insisto, amarlos, acompañarlos, hacerlos personas grandes y felices sin perder la perspectiva de que uno también tiene que ser feliz. Perfecto. Cáchate. Sí. Mira. Mira. Bueno, terminó el podcast. Ah, ya. Muchas gracias. Por haber venido. Que estés muy bien. Nos vemos el próximo miércoles en Casa Santa Braza. Eso. Muy bien, muy bien. Oye, psicóloga. Sí, psicóloga. Se nota. Se nota. ¿Ejerces? No. En este momento no. ¿Y qué te llevó a estudiar psicología? ¿Y por qué hoy día no ejerces? Uf. Buena pregunta. Cáchate que yo primero estudié comercial. Ya. Y me salía el año. Eso te iba a decir. Me salía el año. No te veo yo en comercial. No, no. Yo tampoco me veo en comercial. Eso fue el problema. Me pasó que a mí me iba bien en el colegio en general y me iba súper bien en matemática. Ah. Y esta es la cuestión súper curiosa. Yo siempre, cuando chica, quería estudiar literatura. Porque yo siempre soñé con escribir libros. Y yo era la niña que yo leía, 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 leía. Estaba todo el día encerrada leyendo. Tipo, mis papás decían como ya a la hora de acostarse. Yo agarraba el Nokia con luz amarilla. No te creo. Para iluminar el librito que estaba leyendo, onda, mujercita, ¿cachai? Y así, iluminándolo debajo de las sábanas para que no me vieran mis papás leer, ¿cachai? Escondía pasada la hora en la que me tenía que ir a acostar. Era esa, no sé, leía debajo el escritorio. Estaba todo el día leyendo. Te pasaste. Y quería estudiar literatura, pero después empecé a crecer. Empecé a pensar otras cosas. Y después dije, chucha, ya no sé qué hacer. Me iba en el colegio. Mi papá era ingeniero comercial de la Chile. Yo dije, yo admiro mucho a mi papá. Y fue como, me da bien en matemáticas. Y yo dije, bueno, voy a entrar a comercial en la Chile. Era como de cajón, como que no había otra. En ese momento igual fue un momento como lindo porque nos unimos mucho con mi papá. En ese momento me decía, con sus amigos de lado, me decían, colegas, no sé qué. Entonces, sabrás como lo que pasó cuando estábamos más o menos a la mitad del segundo semestre. Estábamos comiendo los dos solos. Nosotros estábamos comiendo un chana normal. Y le digo, papá, no quiero estudiar comercial. No me gusta. Y fue como, ya, puta. Obviamente mi papá me apoyó como, ya, ¿qué quería hacer? ¿Pero tenías miedo de decepcionarlo? Muchísimo miedo. Porque me decía, colega, vos, ¿cachai? Sí, po. Y en ese momento, me ofreció mi hijo, y no queréis, si queréis, ¿por qué no te metías al culinario o algo así? Porque yo vendía tortas. Yo siempre he cocinado. O sea, ¿te ha gustado siempre la cocina? Todo lo que yo hago hoy día es algo que he hecho toda mi vida. Es muy curioso. Yo vendía tortas, vendía brownies, vendía alfajores en la U para como ganar plata, ¿cachai? Y me dice, oye, no quiero estudiar en el colinario. Y yo, no, no, pucha, si voy a estudiar una carrera, dije, ya, voy a estudiar, ¿sabes qué? Psicología. Quiero estudiar una cuestión que me sea interesante de estudiar. Que lo lea. Buena para leer, claro. Muy buena para leer. Y dije, quiero estudiar algo que me sea interesante. Y me encantó. Como carrera la encontré en la raja. Me gustó muchísimo. Y yo sí te veo todo el rato como psicóloga porque eres muy empática, eres tierna. Debo decir, son habilidades que he ido desarrollando, ¿no? Yo cuando chequeo era un poquito más salvaje, yo creo, muy hiperquinética, con déficit atencional, ¿cachai? Habilidades que fui desarrollando, sí o sí. Estudié la carrera, me encantó, cinco años que disfruté muchísimo. Y las vueltas de la vida terminé siendo psicóloga laboral. Así que terminé igual trabajando en una empresa. Claro, claro. Estaba trabajando en recursos humanos, trabajaba. Lo peor de todo, trabajaba en análisis de datos. Ay, por Dios. O sea, menos mal. Igual el año, porque de ahí que nada has perdido. A mí me encanta. El año comercial te sirvió. Me sirvió mucho. Hacía People Analytics, trabajaba todo el día haciendo gráficos, sacando como onda, no sé, haciendo análisis de datos, ¿cachai? Pero con datos de personas en empresa. Que la tasa de rotación, cruzada con las licencias médicas, cruzado con esta otra cuestión, ¿cachai? Con las horas no sé qué. Como que estaba en esa. Y tenías que atarte a la silla porque no te veo yo sentada ocho horas en una silla viendo... O sea, te parabas, dabas vueltas. No, no, pero sabés que justo en mi segunda pega.tú partió la pandemia, entonces ahí empezamos con la pega híbrida. Yo había partido, y esto es lo más curioso, yo partí mi cuenta de Instagram cuando estaba haciendo mi práctica. Ya. Estaba haciendo una práctica en la que estaba sufriendo mucho, estaba llorando. Anda, te juro que a diario en mi puesto era muy ruda. Era una práctica muy, muy ruda en minería. Uf. Y estaba en esa, y me pasó que dije, ya, ¿sabés qué? Voy a hacer un Instagram para como, de ociosa, para pasar el tiempo. Y ahí mezclé, que me gustaba mucho cocinar, y además que uno escribía como los captions, porque antes de Instagram era foto y texto. Claro. No era esta cuestión que ahora solo video y es solo animado. Antes tú subías ahí una foto y escribías ahí un texto. Yo sigo haciendo lo mismo. Me encanta. ¿Sabés qué? Yo lo quiero hacer más, quiero que vuelva más como el reel de foto, ¿cachai? Entonces empecé a hacer recetas y para mí lo entretenido es que como en las recetas ponía harto garabato, harta talla, ¿cachai? Empecé a agarrar por hueveo. Además es que mi cuenta era un poquito de hueveo, se llamaba La Chancha Vegana. ¿Ya? ¿Se llama? Se llama, se llama, se sigue llamando La Chancha Vegana. En ese momento casi todas las cosas veganas que yo encontraba eran que la ensalada, que el batido, que pura hueá sana, que la chía, que la avena. ¿Tú eres vegana? Yo soy vegana hace ocho años. Entonces dije, pucha, ¿sabés qué? La verdad es que no voy a comer batido todo el día. O sea, onda, buena onda las ensaladas, pero yo no voy a comer ensalada en invierno, ¿cachai? La vida es muy corta para eso. Y dije, ¿sabés qué? No hay ninguna cuenta que tenga lo que yo quiero. Lo hago yo. Entonces partí ahí con la cuenta de La Chancha Vegana y como se llamaba La Chancha Vegana y el texto era como bien como picardío, por así decirlo. Empezó como a agarrar vuelo. Partió la pandemia después. Yo corré la cuenta el 2018. Un año que estaba muy piolita. Yo estaba trabajando. Yo como que era como muy onda. Miley Cyrus. De día trabajo en recursos humanos. De noche hago mis recetas, ¿cachai? Y después partió la pandemia y empecé como a integrar ambas cosas. Y después empezó a agarrar mucho vuelo. Cuando el primer... Ay, ¿cómo se llama? Se me van las palabras. ¿Cómo se llama? No es el encierro. Estoy pensando en el reality. ¿Cómo se llama? ¿Pero no es el encierro? Cuando nos encerraron a todos. Ah, sí, la pandemia. No, pero ¿cómo se llama? Ya, lockdown en español. Pésimas todas. ¿El encierro? No, no era el toque de queda. ¿El aislamiento? ¿El aislamiento? No, no, el aislamiento. Sí, yo creo que sí lo que quiere decir. Es como... Sí, como el toque de queda, pero que no el toque de queda. Y en un momento, no eran todas las comunas... Es que me vas a esperar hasta encontrar la palabra. Por favor, gurguenlo. ¿Cómo se llama? Ya, sí, yo sé lo que quieres decir, pero tampoco la tengo. Bueno, en el primer encierro, empecé a subir como a diario los almuerzos que estaba haciendo como para almorzar, porque estaba almorzando en mi casa todos los días, ya no estaba en la oficina, y empezó a agarrar muchísimo vuelo el Instagram. Yo creo que mucha gente, porque estaba en la casa y estaba con mucho más tiempo, ¿y qué más vais a hacer aparte de cocinar? Ahora, a mí me llama la atención cómo, sin querer queriendo, lograste mancomunar todos tus intereses, porque el comercial te sirvió para generar tu cuenta. Y el día negociando como todas las cosas. Por eso te digo, la cocina la hiciste toda la vida y terminaste de cuarentena. ¡Cuarentena! Gracias. Gracias, cuarentena. Cuarentena. La cocina que siempre la usaste, en el fondo, como un recurso tuyo, llámalo para entretenerte, para lo que sea, la usaste en bien de gente que, como tú, es vegana, pero que, en vez de comer ensalada en invierno con el frío que hace, ahora resulta que se come una... Quería saber cómo hacer una hamburguesa, cómo hacer una pizza vegana, en el momento que, o sea... Y tu tema de la lectura, perdona, y que, bueno, después vamos a hablar de tu libro, lo usas para escribir esos textos donde, además, no solo hablas de cocina, sino que también he leído que hablas de ti, de cómo tú te sientes, de tu ansiedad, de cómo estás viviendo ciertas instancias. Entonces, sin querer queriendo, lograste, en tu Instagram, adjuntar todas tus fortalezas y todos tus intereses. Fue un momento muy como Steve Jobs. ¿Has visto ese discurso que él dice de conectar los puntos hacia atrás? Sí, qué loco. Te juro que me pasó eso mismo. Como que llegué a este momento y fue como conecto todos los puntos hacia atrás y... Y te ha ido increíble. O sea, todo lo... Es impresionante. Tu camino fue súper orgánico para llegar hoy día a lo clases. Y se ha dado muy natural. ¿Y sabés qué? Yo, hasta este momento, por ejemplo, yo no tengo mana y yo todo lo hago sola por decirlo. Yo tengo una decisión propia y estoy muy feliz con eso porque siento que he ido muy de a poco a un ritmo que me acomoda también, haciendo todas estas cosas increíbles que yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de hacer, pero que es como que está todo calzando y estoy muy feliz, en realidad. Pero qué cosa más buena, o sea... Cumplí 30 y estoy feliz también por eso. Por eso te digo, o sea, todo bien. Sí. Y además, me encanta que en tus recetas, etcétera, hables de ti. Sí. Porque es difícil hablar de uno. Cáchate que al principio yo creo que casi todo el primer año yo no mostraba mi cara en el Instagram, solo mostraba las recetas. Pero escribías... Escribía, escribía, pero yo como persona yo era la chancha, yo no me mostraba y anda... Fue como un tema conversar como si mostrarme o no y empezar como a participar yo como persona de esto. Y desde la psicología trata de abstraerte. ¿Por qué crees tú que te daba nervio mostrarte tú? Porque me imagino... Soy tremendamente insegura, como que esto no... Ya. No hay que... De hecho, te voy a decir una cosa que no me gusta de tu podcast. Porque es muy loco que se ha insegurado. Esto no es nada contra ti. Lo único que no me gusta de tu podcast es que es constantemente el plano de perfil. Yo entiendo, tú tenés un perfil precioso. Yo tengo... Yo soy paisana, ¿cáchate? Y no tengo pera. Así que como... Yo me preparé como... Ya, el cuello tortuga. Esto lo solucionamos. Ponte de frente. Esto lo vamos a solucionar ahora mismo. El brociador acá, así como loca. No, solucionado. Yo decía... Todo este podcast es de lado. Yo también me he quejado. La culpa la tiene el Ale. ¿Cuántas veces me he quejado yo? Yo digo, ¿por qué no se puede hacer un plano tres cuartos, por favor? Yo también me he quejado. Cuando el Ale me pone la cámara acá y la cuestión y el moco y el aro y la pestaña, yo digo, Ale, aléjate. Aléjate de la cámara un par de años. Bueno, dedícate a otra cosa, Ale. Yo creo que, Eva, con tu perfil yo pensé que fue una decisión editorial tuya. No, al revés. Siempre me lo he puteado. Yo con esa nariz hubiese hecho todo de lado, weón. No, no, yo estoy feliz, gracias. Mira, viste, tuvo que venir la Fernanda a cambiarnos el plano del podcast. Menos mal. Bueno, Fernanda... De nada, futuro invitado. Claro. Viste, ya está editando hasta los planos. Muy bien. Pero es curioso porque, en el fondo, una psicóloga... Porque además siempre hay como pensamientos sobre ciertas profesiones. Una psicóloga insegura es como raro. Pero es que caza raro cuchillo de palo. Bueno. Esta es como yo creo que de las profesiones la más caza raro cuchillo de palo. ¿En serio? Sí, totalmente. Como no me... Pero tú te ves una persona muy segura, inquieta, que me encanta, pero no inquieta solamente que se nota que eres inquieta físicamente y te mueves, sino que además inquieta intelectualmente hablando. Inquieta mentalmente también, ¿eh? Como que querís que te diga. Claro. Y eso no te da nervio plasmarlo si tú no estás. Porque yo te he leído hablando de tu ansiedad, de que de repente se te caen las cuestiones porque eres un raro lagartija, ¿cachai? No te da miedo hablar, claro, un raro lagartija, no te da miedo hablar de ti y de tu forma de ser, pero te daba nervio mostrarte. Sí. Es muy loco. Me da mucho nervio. Es que el tema de la inseguridad física es una cosa, pero ¿sabéis qué? Con el tema de como hablar de mis desgracias y hablar de mis temas de salud mental que tengo, hablar de mis desgracias, contraintuitivamente, es el contenido que más les encanta a mis señores. Nos estoy molestando y nos reímos con mi pololo de esto. ¿Veis esta cicatriz que tengo acá? Sí. Ya. Esto fue en un 18, hace dos años. Yo estaba sola porque todavía había como semi cuarentena, entonces tuve que entrar sola a la urgencia. Y yo a veces cuando estoy como pasándolo muy mal y me han pasado, yo tengo muy mala suerte, a mí me dicen Eugene también en mi podcast. En mi podcast, en mi Instagram, porque siempre me pasan, weá, una vez vi un tuit que decía ¿qué le pasó ahora a la chancha vegana? Y yo dije, sí, es verdad. Porque pasa que yo muestro mis desgracias y la gente engancha mucho y nunca he tenido tan buenas métricas. Cuando estaba, ponte tú, estaba en el hospital en el Eloisa Díaz de la Floría esperando que me atiendan para que me hagan los puntos. Era 18 de septiembre. En el día que te estabas grabando. Sí, es que estabas sola. Estabas sola. Estabas sola. ¿Qué querías? ¿Querías? ¿Querías? Me parece rarísimo, así como, mira, tengo el ojo abierto, me van a tomar cuidado. Bueno, párpado colgando y yo contando todo. Y onda, eso es lo peor. Y onda recomendando mi fijador de maquillaje, mi maquillaje intacto, weona. Me está me está pudeando. Esto fue un perro. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, era un perro que era, ay, yo soy la niña que onda, va y onda, agarra a los perros en la calle y los toque y les pongo la cara acá y yo aún no aprendo. Pero un perro. Lo sigo haciendo. No, era el perro de una amiga de mi poluelo. Fuimos como a un asado del 18, asado verdura en realidad. Claro. Y era un perrito que como era un poco brusco, era como mezcla de bullying, ¿cachai? Como medio boxer. Esos que son como densos. Sí. Y estábamos, no sé qué, y de repente estábamos como, estaba como guiando a saltar y hace como así y la pata me hace así, ¿cachai? Y me sacó el párpado. Me sacó el párpado. La cuestión es que me hace así y no me dolió. Y yo así como, ay, y me queda así un rato con el ojo cerrado. A mí me hace más flojo a las piernas. Y yo no sentía nada. Y de repente escucho al Juanpi. Mi amor, mi amor, vamos al baño, mi amor, vamos al baño. Y yo como, ¿qué me ha pasado? Veo, palparo colgando y fue como, ah. Y fue como, tendremos que ir a la clínica. Bueno, yo estaba con mi celular, ya en el box esperando, en el box de al lado y escuchaban a un güey yéndose de guaja. Era el 18 de septiembre, como que había sido apuñalado con un anticucho yéndose de guaja en la güey al lado. Y yo así, la cuestión es que pasaron, pasaron varias horas, porque yo primero fui a una íntegra médica y no me quisieron atender porque no había un cirujano plástico de turno. Ya. Entonces me dijeron, nosotros no te vamos a tocar si no hay un cirujano plástico. Y una zona muy delicada. Y además. Yo como, weón, cúrame, soy fonasa, me da lo mismo. Me dijeron, no, 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 tenéis que ir, ¿sabéis qué? A la indisa, porque ahí tienen un cirujano plástico que está siempre de turno, ¿cachai? Buscamos cuánto salió la atención particular. Yo dije, 800 lucas o una cicatriz que está justo en el párpado. Y dije, sí, igual complicado. Yo dije, ¿sabéis qué? Me las voy a jugar. Y fue al hospital nomás. Y puta, esperamos como. Oye, te quedó perfecto. Se pasó. Tengo un par de keloides chiquititos, pero como está justo ahí. Pero no se nota nada, porque eso te iba a decir, está justo en la cerradita. No se nota. Y cáchate que, mira, yo sé que yo sí o sí, yo soy igual a mi papá como de cara, genéticamente, de lo que sea. Y él ya se tuvo que hacer como, porque se le estaban cayendo los párpados, ¿cachai? Ya. Estaba como un charpey. Y se hizo una lefaroplastía. Y le quedó espectacular. Y le quedó justo la cicatriz acá. Y no se nota. Y yo dije, bueno, cuando me toque a mí, eventualmente, no se va a notar. Y ya no se te nota, de hecho. Ya, bueno. Entonces, el tema es que, volviendo a la historia original, yo estaba subiendo todas mis cosas y nunca había tenido, no sé, habían como 70.000 personas viendo mi historia. Y yo estaba así como, subí 50 historias en la urgencia. Todo el mundo muy atento. Todo el mundo está. Y cada vez que me pasan cosas, no sé, ponte tú, fui al concierto de Taylor Swift. ¿A Buenos Aires? Sí, yo fui el día que nos corrieron el concierto para el domingo. Nosotros teníamos pasajes para el domingo. Cambiamos los pasajes. Tuvimos que cambiar de no sé qué. Perdimos el vuelo. Después íbamos a tomarnos. El único vuelo que había disponible para volver era tomarse un vuelo de Buenos Aires a Mendoza, en bus de Mendoza a Santiago. Era lo único que había. Porque nos cambiaron el concierto a todas las hueonas, ¿pocachai? Yo también juro que tengo mala hueá, pero creo que caí perfecto. Pésima, 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 pésima. Perdimos el vuelo de Buenos Aires a Mendoza, viendo ahí mismo los aviones. Entonces, conseguimos y dijimos, ya sabéis qué, tenía como la tarjeta, compramos un pasaje de business, porque era lo único que había y nosotros teníamos que llegar a Chile. O sea, yo tenía pega, mi pololo tenía que llegar a la pega, mi otra amiga, ella atiende gente, también es psicóloga, ya estaba como cancelando y le sesioné a sus pacientes. Teníamos que llegar urgente a Chile. Qué heavy. Compramos los pasajes en business de Buenos Aires a Santiago. O sea, el concierto más caro del mundo. Valió la pena. ¿Valió la pena? Valió la pena. Sí, esto es tan bueno. Yo creo que, no sé, yo creo que... ¿Y te amarga? Porque ahora me lo cuentas como anecdótico y es divertido, yo creo que la gente te sigue. En el momento estaba llorando de frustración. Eso te iba a decir. Pero, ¿sabéis qué? En el momento que estoy sufriendo siempre me estoy riendo. Lloro, pero me río mucho mientras lloro. Como que me es muy comonda. Estas weas me pasan solo a mí, así que como que medio en la mentalidad digo, ya, ¿sabéis que eventualmente va a pasar? Estas weas me pasan. Estas weas siempre me pasan y yo sobrevivo. Así que todo va a estar bien. Claro. Como de una forma u otra y yo siempre digo, y por último, porque cuando me pasan cosas terribles, mis métricas se van a la chucha, digo, por último me sirve para las métricas. Para las métricas. En el peor de los casos. Que eres divertida. Oye, ¿tu carácter es de tu papá o es de tu mamá? Uf, yo diría que mi papá. Pero yo diría que, ¿sabéis qué? Honestamente, de mis hermanas. Tengo dos hermanas que somos muy seguidas. Tenemos 30, 31, 32. No te creo. Oye, pero encuentro genial. O sea, tu mamá, la pobre, va a morirse. Pero ustedes tres son súper hermanas. Éramos trillizas. No, eran mis peores enemigas. ¿En serio? Cuando éramos grandes. ¿Me caían en el mismo curso? Mira, yo creo que por eso yo soy como de izquierda. Onda, era comunismo, no había propiedad privada. Me robaban todo, weona. La ropa, la plata. Onda, todas las cosas, cosas que tú dejabas. Yo aprendí a esconder, wea. Pero es que, onda, cosas que tú no te imaginas. No sé, ponte tú. Metía cosas en el bolsillo chico de una cartera que metía adentro de otra cartera, adentro de un bolso, en una maleta, al fondo del clóset. Hacía muñecas rusas con mis pertenencias para que no me las robaran, ¿cachai? Y crecí como con dos hermanas y las tres totalmente distintas. Yo creo que intencionalmente que hicimos las tres ser muy distintas la una a la otra. Pero el carácter parecía, son inquietas, son... Tuve que sobrevivir, la cuestión era la jungla, era como muy salvaje todo, ¿cachai? No sé, fue un colegio también como muy duro, como que siento que... ¿Alguna te pilló alguna vez en tu curso? No. ¿Cayeron juntos algunas en el mismo curso? No, 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 nunca. Siempre, pero las veía siempre en el colegio, nos miraban y todas teníamos como, no sé, ponte tú. Mi hermana mayor, ella es artista, ella es ilustradora, mucho más sensible, mucho más tímida, mucho más como reservada. Mi hermana en el medio, abogada, un carácter, mucha personalidad, muy seca y además ella era como bacán en mi colegio, era como popular. Era buena para el deporte, era cool. Yo era un poco rara, ¿cachai? Un poco inquieta, con mucho desfile atencional, como que no es que no me invitaban a los cumpleaños, pero decirte que era bacán era como, no, ¿cachai? Me huevían harto. Ay, como, ¿por qué? Eva, ¿por qué me hacías como contar todo? Me encanta, me encanta. Estaba a punto de decir cómo me hacían bullying, onda. Bueno, lo voy a decir, me decían gran fémur, fémur, me decían, el fémur, el fémur, me decían. ¿Por qué? Porque me llamo Fernamur y una vez alguien dijo fémur y me di vuelta, cagué, ¿cachai? Y además que el fémur es como el hueso más largo del cuerpo, yo siempre fui la más alta de la generación hasta que los hombres se pusieron al día, ¿cachai? Y soy grande. ¿Fue un tema para ti ser alta? Sí, sí, totalmente. Qué loca la hueá, tú sabés que ayer o anteayer salí a almorzar con mi pololo y con mi hija y de repente empezamos a hablar de los tamaños y de la cuestión y siempre a mí me hacen como de broma que yo soy chica, mi hija, yo soy la más chica de mi casa. Todos son más altos que yo. Y qué sé yo, no, yo mido 1,63, pero siempre me molestan y todo, y yo digo, ¿qué tiene? ¿Cachai? O sea, yo creo que si fuera muy, muy chica sería un tema. Y si fuera muy, muy alta sería un tema. Y estaba comentando, claro, que me hubiese gustado ser más alta de todas maneras. Pero hay un límite, uno quiere ser más alta de 1,70, no 1,80. ¿Tú mides 1,80? 1,80. A ver, párate. Vas plana, ¿no? O sea, poquito más. ¿Ya? ¿Tenís como taco vaquero? Sí. Pero no se te ve tan grande. Es que, ¿sabéis qué? Porque también soy como grande, soy como sanita. No, al revés. Yo me siento como una guagua rusa. No, al revés te iba a decir, eres... No, qué tonta. No, eres finita. Porque si fueras grande y corpulenta, a lo mejor te sentirías más. Pero igual, comparado con todas mis compañeras, además que yo siempre fui alta. Siempre, 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 siempre fui súper alta. Pero para que veas que nadie está contento. Las chicas no quieren ser chicas. Las grandes no quieren ser grandes. Yo estoy segura que las mujeres de 1,70 son muy felices. Más felices que nosotras, quizás. ¿Te aseguro que no? ¿Te aseguro que sentamos aquí alguien y te va a decir no? Hay un porte perfecto en el que eres alta. Claro. ¿Dani eres feliz con tu altura? Dani no tiene ni un problema con nada. Pero eso es mejor que estar a problema de cómo ser muy alta o ser muy chica. O sea, yo fui a mi grabación con chalas, hueona. Con chalas. Porque tú quisiste. Es que mi pololo era como un centímetro más alto que yo en ese momento. ¿El mismo de ahora? No. ¿Cómo es el de ahora? ¿Es más alto que tú? No. ¿Y ahí? Pero él es muy seguro de sí mismo. Ya. ¿Cachai? Bueno, pero cuando uno es seguro de sí mismo, más grande, ¿cachai? Sí, es verdad. Yo creo que quizás él a los 18... Es verdad. O bueno, no sé. Él es una persona muy maravillosa. Pero cuando tenés 18, tu pololo no quiere verse más chico que tú en la foto. ¿Cachai? Es verdad. Entonces, ¿tú qué haces? Te ponés una chala y te sentís fea. Y te sentís grande. Mientras tanto, tú a mí me vas con la tiza acá del tacón. Y te dije... Me encanta. A mí me encantan los tacones. Me encanta que me da el que suene como... Clac, 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 clac. Me siento como... ¿Cachai? Y muy pocas veces tengo ese momento de ponerme un tacón y hacer... Clac, 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 clac. ¿Y te los pones igual? Sí, a veces. Ya, o sea... Pero ahora de grande. No es algo que fue como... No fue fácil, ¿cachai? No fue de un día para otro. Fue como todo un tema. Y atraderme de a poco. Porque igual, si me pongo un tacón, inevitablemente, la gente me mira, me hace comentarios, ¿cachai? Como que me hace sentirme que mucha gente me está mirando. Pero, o sea, te imagino que te estuvieran mirando y tú fueras, no sé... Pero en ese momento uno nunca... Pero eres bonita, entonces que te miren... Sí, me aguanta. Pero cuando uno siente que lo están mirando y cuando tenés inseguridad es muy difícil... Sí, es verdad. Al tiro, traducirlo a me miran porque soy linda. Una persona muy segura quizás hace eso, pero uno dice, me miran porque... Algo tengo, sí. Uno como termina proyectando todas las cosas malas que uno piensa a lo que uno cree que el resto piensa de sí, ¿cachai? Entonces, no es fácil. Como sí, quizás todos me están mirando porque me encuentran, no sé, hoy, mira, seré extranjera, qué sé yo. Pero en mi cabeza es como... Están viendo, me están diciendo, hueón, manso cachalote, ¿cachai? Como... Claro, tú proyectas, tus inseguridades, lo que el resto ves. Ahora, qué divertido porque tú hablas de los tacos. Yo siempre tuve que andar en tacos. Me encanta. Mal, unos juanetes, me tuve que operar un juanete, una cosa terrible. No, es verdad. Entonces, al final del día, qué loco, cuando uno crece, como todas esas cosas te las va guardando al bolsillo, tú ahora te pones tacos y yo en pandemia aprendí a andar más plana. Ya. Entonces, ahora ponte tú, yo salí en zapatillas, yo de repente me veo saliendo, en zapatillas, y digo, no lo puedo creer. Y me importa un peo si la gente dice, mira qué chiquinina es. O me da lo mismo. Pero ¿sabís qué? Hay algo igual como... Pero eso lo da la edad, eso lo da la mariposa. Tenéis razón. Hay que decirlo. Hay un tema igual con la femeninidad. A mí me ha costado mucho siempre sentirme femenina. Porque lo queramos o no, la mujer más chiquitita es calificada como más femenina, y una mujer más grande generalmente es menos femenina. Pero no es verdad, porque las modelos de Victoria's Secret son todas así, unas medias minas. Ya, pero también pesan 5 kilos, como... Es distinto. Ay, no sé, pero para qué... Pero es que ellas igual son como aliens, ¿cachai? Tú las mirás y al tiro es como... Pero como cuando tú pensás como en femeninidad... Bueno, los hueones altos, los que miden 2 metros, ¿tú crees que como que pinchan conmigo? No, pinchan con las de 1,60. No, porque les quedan de llaveritos, po. Les encanta. Les fascina. ¿En serio? ¿Estáis fijados? No. ¿Estáis fijados? Fíjate, generalmente siento yo. O esa es como mi perspectiva de picada, porque yo veía a los hueones altos en la fiesta y yo era como... Yo los veía pasar, y era como... Yo los miraba a los ojos como... Los dos somos altos. Somos claros. Sácame a bailar, hueón, ¿cachai? ¿Sácame a bailar chiquititas? Generalmente, no sé si... Yo resiento a los hombres altos ahora. No, mentira. No, pero siento que sí, pero porque en general la llaverito es más... Igual es como tiene como una cosita atractiva, ¿cachai? Es más femenina. Se ve como algo más femenino, ¿cachai? Ahora, ¿te digo algo? Al final del día yo creo que todo es actitud. Sí, 100%. Yo conozco a gente estupenda, mujeres altas, preciosas, que andan así como pidiendo un poco perdón y que tú dices así como, mira la altura que tienes. Esa hueona que va plana, no tiene problema en los juanetes, la hueona es feliz, se ve en cualquier lado, en los conciertos siempre ve al artista, yo tengo que andar saltando, hueón, para poder ver alguna cuestión. Ya, sí, los conciertos es un gran plus, hay que decirlo. Y hay chiquititas que van así y que tú las ves chiquititas y tú dices, mira, y que se sienten ya, pero las más lindas, con una seguridad increíble. Entonces yo creo que al final la actitud es la que a uno hace que el resto te vea de la forma... Pero ¿cómo uno llega a adquirir esa actitud? No lo sé. Eso es lo difícil, porque igual, no sé, ponte tú, me pasa que me cuesta, yo soy súper atolondrada, voto cosas, me caigo, yo soy como media tosca, entonces por lo mismo me ha sido muy difícil como encontrar mi feminidad, como sentirme suave, delicada, tierna, cuando siempre me he sentido y más como, no sé, en el colegio una de las cosas que me molestaban era por ser tan grandes como me decían el fémur, ¿cachai? Y me trataban como hombre por ser tan grande. Entonces, para mí en su momento fue muy difícil como reencontrarme como yo me veo a mí misma como mujer, ¿cachai? Claro. En mi cuerpo, con todo lo que me pasa, con la imagen que uno tiene como estereotipada de la mujer, la belleza, como lo que es ideal, y asumir que, mira, yo no calzo en varias cosas, pero tengo que encontrar mi propia como... ¿Tu propia femenina? Mi propia forma de manifestar o cómo yo me siento en mi género, ¿cachai? Que no tiene que ser igual a todo el mundo, pero porque creciendo especialmente, cuando tú ves la tele, dices cómo son las mujeres, qué se espera de ellas, y el tamaño que tienen, y la cinturita, y no sé qué, y que tienen el taco así, uno lo mira y dice, yo nunca voy a poder ser ella. Entonces, es difícil como encontrarse cuando te muestran algo y tú, por una imposibilidad biológica, no puedes ser eso. Claro, es verdad, pero también, en honor a la verdad, hay que decir que los cánones de belleza, yo que soy unos añitos más grandes que tú, en los últimos años ha cambiado un montón. Antes, las musas eran casi mujeres insanas, anoréxicas, que pasaban hambre para poder sacarse una foto, y en cambio hoy día, el foto de la carolí, de la no sé cuál, la redondez, es hoy día síntoma de sensualidad, de verte bonita. Entonces, en esos parámetros, gracias a Dios que han cambiado tanto, hoy día una mujer puede sentirse muy linda, siendo delgada, sana, porque come todo lo que quiera y no engorda, que hay mucha gente que tiene esa suerte, y la redondita, con su buen traste y con sus buenas pechugas, también dice, Chucha, que estoy de moda, qué bien que me veo. ¿Sabéis qué quiero que vuelva a estar de moda? El canon de belleza renacentista, porque yo he visto cómo onda, no sé, hace un par de años tuve la oportunidad de ir a Europa y fui como al Lourdes y están como todas estas estatuas renacentistas, y yo miraba y decía, soy igual, weón, un poquito de guatita, cachai, caderita, tutito, cachai, y se veía como una buena que come pan, y yo decía, soy yo. Claro, y que está feliz con mi, pero, sí, pero ojo. Un poquito de guatita, por favor, que vuelva. Pero es que yo creo que eso está pasando, por eso te digo, hoy día los íconos de, no sé, insisto. ¿El Osenpik? No, 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 todos los famosos que eran body positive, ahora se están enchufando Osenpik y son todos flacos. Sí. Bueno, pero, insisto, el otro día me subió una foto a la Carol y en traje baño, y yo la abría, así la miraba y yo decía, linda, cachai, con sus guatitas redonditas, con sus caderas, y se veía preciosa, entonces, en el fondo yo creo que, ahora, la foto que tenía la Carol G, era con su personalidad, ella se sentía la más linda del mundo. Bichota, bichota, pola, bichota, entonces ella puede tener pelo, guata, y le importa una raja y se ve regia igual, y uno la mira y dice, yo quiero ser ella, con pelo, con guata, ella. Pero que igual sigue siendo un estándar como inalcanzable. ¿Tú encontrá ahí? Sí. Yo creo que la Carol G es una mujer muy promedio, físicamente. No, Carol G no es promedio. ¿Físicamente? Carol G no es promedio físicamente, es estupenda. Pues por eso. Pero tiene una proporción, tiene una distribución de su cuerpo que es totalmente como privilegiada. Yo la encuentro estupenda a morir, pero no es la modelo de Victoria's Secret, la que está a casa con Adam Levine, que me carga, ¿cachai? Chúpalo, Adam Levine. No, no, la señora, la señora, que lo chupe, no, el Adam Levine no. ¿También? Lo amo. Igualdad. Yo lo amo, yo lo amo a él, él es mi amor platónico. ¿Por qué? Me encanta, lo amo. Pero todo Chile lo odia. Bueno, yo lo amo, ¿y qué hago? Si yo tengo un ojo. Te van a quitar la nacionalidad, yo no podí. No, pues que yo lo amo, lo amo, lo amo, te juro, me encanta. Entonces, claro, lo comparas con ella, esta rubia maravillosa, no me acuerdo ni cómo se llama ella, y lo comparas con Carol G, Carol G es una latina, redonda, preciosa. Pero sigue siendo como el punto más alto de otro tipo de cuerpo también, como el tipo Kim Kardashian. Sigue siendo un estándar súper inalcanzable para el común de los mortales. Sí. ¿Sí? Totalmente. Como tú veías una Carol G en el metro, es un tipo de cuerpo que es distinto al estándar normal, que como puede ser como, no sé, el que es muy flaco, pero es el tipo Kim Kardashian, ¿cachai? Sí. Es una proporción totalmente como bendecida, ojalá. Bendecida, sí. Ojalá todo el peso se me fuera solo al poto y nunca la gueta, ¿cachai? Pero no es algo que le pasa a todo el mundo. Igual sigue siendo un estándar que uno mira y uno trata de copiar, trata de verse así. No sé, yo la amo, pero la amo más allá de lo bonita que la encuentro, la amo porque su postura en la vida es de, soy la bichota. Sí, 100%. Soy una mujer capaz y me amo, me quiero, me cuido y cuento que he tenido hombres malos, pero ahora estoy regio. Y esa es la actitud que yo creo que al final podéis ser la más linda del mundo. Y si tú no te lo crees, nadie te va a mirar como la más linda del mundo. De verdad. Y en eso es lo que yo creo que uno, hoy día las mujeres estamos más trabajando en esta visión bonita de uno, de hablarse como uno le habla a la gente, hablarse uno. ¿Habéis escuchado alguna vez el término body neutrality? No. Porque ¿sabes lo que es el body positive? No. El body positive es este movimiento que como que reivindica los tipos de cuerpos distintos si es como ama a tu cuerpo y todos los cuerpos son hermosos. Ese es el body positive, que es positivo respecto a todos los tipos de cuerpos. Perfecto. Hay otro, hay otra como corriente de pensamiento que es la que yo diría que es la que más me acomoda a mí, que es el body neutrality, que es como, es un cuerpo. Ya. Y ya, no hay que amarlo, no hay que odiarlo, es tu cuerpo. Y listo, como sentir el cuerpo como simplemente. Funcional, con la funcionalidad. Es funcionalidad y puede ser objetivamente gordo, objetivamente flaco, puede ser de distintas formas, pero dejar de como ensalzar y que toda tu vida se dedique a cómo se ve tu cuerpo en un momento específico. Yo siento por lo menos que yo he perdido mucho tiempo en mi vida esforzándome en que mi cuerpo cambie o sea algo distinto a lo que es y no simplemente preocupándome de otras cosas, que es lo que yo me imagino que hace el hombre el 90% del tiempo, no pensando en su cuerpo y haciendo cosas distintas, ¿cachai? Claro, pero por ejemplo, ¿esa preocupación va por el lado de lo estético o por el lado de lo funcional? Todo. En mi caso, yo tengo 53 años y empecé a entrenar hace unos 4 o 5 años, partí porque quería verme mejor, pero con el tiempo, como este es el templo que nos va a acompañar, esto es como el refrigerador, lo refrigerador cada 7 años lo tienes que cambiar, esto no lo puedes cambiar, entonces tenéis que cuidarlo. Y empecé a mirarlo como una herramienta y dije, puta, que la rodilla, oh, ya empecé con problemas de rodillas, que el lumbago, oh, tengo que reforzar el abdominal, que mis hijos van creciendo, yo quiero tener nietos, ojalá, quiero tirarme al suelo, quiero llevarlos a la plaza, quiero montar en bicicleta, entonces empecé a verlo más como esta máquina que quiero que me acompañe y que dé lo mejor de sí, aún teniendo yo 80, 70, siempre estar en el pic de lo que yo puedo lograr y funcionalmente y por supuesto estéticamente también, pero se dio giro, pasó a ser lo funcional más importante que lo estético. Pero eso es más como un tema de salud general que tu cuerpo como específico, particularmente el cuerpo en sí, ¿cachai? Cómo se ve. Claro, es que yo creo que hablar de los cuerpos hace mucho rato, que ya es como, hasta, es que está, no solo, no, no, es que te iba a decir estar de moda, pero es absurda la frase, es que hablar de los cuerpos yo ya hoy día lo encuentro hasta una falta de respeto. ¿Lo encuentro aquí para qué? Es absurdo. Habiendo tantas más cosas interesantes como las buenas que llevan una hora hablando de los cuerpos. ¡Corten! Corten. No, por eso a mí me gusta el body neutrality, porque me gustaría, siento que le dedicamos mucho tiempo y energía mental a los cuerpos, a cómo se ven, a que esto, que lo otro, que esto sí, que esto no, que cómo me veo. Y yo, bueno, no sé, pasé yo creo que de mis 13 a mis 23 a 10, a dieta, pero como... ¿En serio? Y te juro que todas las mujeres que estaban alrededor mío, de una forma u otra, siempre se estaban cuidando, nunca estaban comiendo normal, nunca estaban así, esta semana comí arroz y pan todos los días. ¡Qué loco! ¿Cachai? Y ahora para atrás, yo ahora sí como que como normal, ¿cachai? Pero como fue un tema, como el destrabarme, decir, haz tu vida normal y deja de preocuparte gastar tanta energía mental en cambiar cómo se ve tu cuerpo. Es verdad. ¿Cachai? Y yo veo gente alrededor y también siento como que se desviven tratando de achicarse. Eso es lo mejor de todo, tratando de achicarse. Eso. Por eso a mí me gusta el body neutrality, que tiene que ver con esta neutralidad ante los cuerpos. Hay que estar sano, pero tu cuerpo es tu cuerpo. Porque uno también puede estar súper sano y tener harta movilidad y estar completamente tiki-taka, pero quizás tu cuerpo no se ve estéticamente como tú crees que se debería ver. Absolutamente cierto. Ya. Porque además ahí entra otra cosa que es la contextura. Claro. Que es tu... Por eso la neutralidad, cuidar tu cuerpo, pero tu cuerpo es simplemente el vehículo. Cuídalo bien, pero dedicarse toda la vida en achicarlo o en que no envejezca cuando es la única hueá. ¿Cómo no? A mí me gustaría envejecer con desgracia, no envejecer con gracia. ¿Con desgracia? Sí, porque no quiero... A ver. Yo siento que perdí mucho tiempo de mi vida, de como mis primeros 30 años de vida, preocupándome de cómo me veía. No quiero pasar los próximos 50 preocupándome de no envejecer, que es la hueá más humana del mundo. ¿Cachai? Como, ¿por qué no me puedo ver de mi edad? ¿Por qué tengo que tratar de verme como una niña? ¿Y por qué es un halago verse como una niña? Preocuparse de no envejecer es una preocupación absurda. Dejá de vivir. No, pero además es absurdo. Que no te tomes acopete. Porque vas a envejecer igual. Exacto. Yo creo que, a mí por lo menos, la preocupación es preocuparme de cómo voy a envejecer. Claro. No de qué voy a envejecer, porque es un hecho. Pero hay que achar que, ponte tú, la gente ya no sale el sol. No, yo soy una lagartija. O yo tomo sol, 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 sol. También es malo, ¿ah? También es malo. Pero hay un tema, ponte tú, hay un insulto recurrente que a mí me hace mucha gracia, que es como vieja. Como que fuera que es algo que te pasa. Es como que tuvieras un, no sé, un defecto y que solo lo tienes tú en el universo. Claro. Y es como que el que te lo está diciendo está, se exime de vivir esa situación. Ya. Yo creo que más que preocuparte de que te vas a hacer viejo, que es un hecho, es como que te preocupes de que te vas a morir. Es absolutamente inevitable. Es de cómo te haces viejo, que para mí es muy diferente. Claro. Y que ahí volvemos al cuidado, de cómo te cuidas para ser ágil, de cómo tomas sol para verte bonita porque te gusta tomar sol, pero que no te dé un cáncer de piel que es muy diferente. Es muy distinto. ¿Cachai? Y cómo empezar a hacer esos matices. De cómo envejecer en tu mejor versión. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis hijos, yo quiero ser siempre mi mejor versión. Y cuando tengo 80 años voy a ser mi mejor versión en 80 años. Que me voy a ver como ahora. ¡Imposible! ¡Imposible! Ya. Como ahora no me veo como cuando tenía 30. Siento que como hay mucha presión de todas partes para mantenerte siempre viéndote de una forma y que tu cara no cambie con el tiempo. Que es una cosa que como que a las mujeres se nos castiga mucho. Tenés que verte siempre como te veía de los 18. Más que a los hombres. Tenés que ser la talla que tenía de los 18. Y cuando ya no te cabe la ropa. Ponte tú no sé. A mí me pasó que a mí con la puerta me salieron unas caderas gigantes. ¿Cachai? Y cuando ya no me cabían los pantalones que me cabían antes yo lo tomaba como onda un fallo personal. ¿Cachai? Claro, claro. ¿Cómo no me cabe mi estiografación? Bueno, pues porque a los 18 soy una niña y ahora a los 30 tengo cuerpo mujer adulta y es distinto. Pero me gustaría poder meterme como que hay un bichito. Y lo mismo con que tu cara cambie. Yo hace muy poco tomé la decisión radical de dejar de ponerme Botox. Yo me pongo Botox desde los 25. ¿Desde los 25? Porque me decían que el Botox es preventivo y que hay que hacerlo desde los 25. Desde los 25. Y en general es así. Todo el mundo recomienda. Te lo juro. No te estoy molestando. La primera que me puse Botox fue para el festival de viña. Te lo juro que es verdad. En el 2011. Porque se supone que el Botox es para prevenir la arruga. Porque una vez que ya la tení solo se puede rellenar. ¿Cachai? Entonces, así me lo vendieron y yo caí, güey. Yo caí en eso. Me empecé a poner Botox. Ah, tú tenías una piel preciosa. Ya, pero ahora hace muy poco me empecé a dejar. Pero me pasa esto. ¿Cachai? Ya. Y a mí me carga que cuando me pongo base se me marcan las rayas. Claro. Entonces, empecé a ver las rayas de base a los 25. Yo dije, inaceptable. Inaceptable que mi piel lo sana tenga una marca de base. Imposible. Me empecé a poner Botox. Además que como estaba empezando a agarrar mucho vuelo mi Instagram y me veía la cara todo el día. Me empecé a sentir súper insegura sobre mí. Como, ¿cómo voy a tener arrugas a los 25? A los 25 no se puede tener arrugas. La plata, el tiempo, onda. No sé cuáles son los como daños a largo plazo. Y recién ahora fue como, igual, ya se me pasó el efecto hace como, me tendría que haber retocado hace como dos meses. Y tomé la decisión de no hacerlo. Me miro y me carga igual. Me estoy tratando de empezar a acostumbrar a ver que mi cara se empiece a volver a tener movilidad. A que el maquillaje no se te craquele. Y obvio que va a pasar si me estoy poniendo pintura en la piel. Sí, como que ha sido todo un proceso como el desaprender y empezar como a sentirme más tranquila dentro como de mi propio cuerpo. ¿Lo cuentas en tu Instagram? No, es primera vez, de hecho. Porque yo no sé por qué te estoy contando todo, weón. Estoy, pero es que soltando, onda. Nunca había dicho que me puse Botox. Sí, weón, me pongo. Ya, pero ya no. Pero me puse Botox. Harto tiempo. Tienes una piel muy linda. Botox. En vez de cada seis, cada ocho, porque voy así de cachado. No, no, Botox. Oye, veo que tienes ahí... Por favor, hablemos de mi libro. Me encanta. Sí. Pongámonos seria. Me encanta. Esta es tu primera novela. No, mi segunda. O sea, primera novela, mi segundo libro. Perfecto. Había tenido un libro que el primero era de cuentos cortos, que lo había hecho muy como... El hilo conductor de ese libro eran las recetas. Ya. Eran puros cuentos cortos donde hay escenas que ocurren siempre alrededor de la comida. Pero así como agua para chocolate, ponte tú. Muy inspirado por como agua para chocolate. La idea detrás del libro tenía que ver con que yo sentía que la comida y los sabores permean mucho las experiencias y las emociones que uno tiene. Esto basó... De hecho, una de las inspiraciones del libro fue... Me junté con un pololo a terminar en una cafetería y había pedido unas tostadas con palta. Y yo no me puedo olvidar del sabor de esa tostada con palta que no bajaba. Y no bajaba. No bajaba. ¿Cachai? Que estaba... Porque yo lo iba a patear. Pensa. Yo lo iba a patear. Y yo sabía que lo iba a patear. ¿Cachai? Claro. Y me sentía pésimo porque uno no estaba segura. Como que fue una cuestión como muy... Y no podía bajar. Y yo ese sabor de esa tostada con ese pan con palta me quedó para siempre. Qué heavy. El primer libro se llama No hay sabor que no me recuerda a ti. Porque se trata de todos esos momentos donde la comida es un tercer personaje en una historia. Absolutamente. ¿Cachai? El café donde terminaste. La comida que te decía a tu abuela. El olor a tu casa. Claro. Generalmente el olor de la comida a tu casa. Entonces son una serie de cuentos cortos que se tratan sobre que de alguna forma u otra tienen a la comida como un segundo personaje. Y al final de cada cuento hay una receta de alguna de las comidas que aparecieron en el cuento. ¡Uy, qué lindo! Me encantó. Y eso fue... Estoy orgullosa de esta idea. Fue el enganche que hice para venderle como... No para venderle, pero para convencer la editorial de que me dejaron hacer un libro que no fuera un libro de cocina. Yo fui a Planeta, le escribí a un auditorio y le dije, bueno, quiero escribir. Me encanta escribir, me encanta escribir. Le mandé unos cuentos... Yo había tomado como taller de escritura. Le mandé cuentos cortos que yo ya tenía. Y le dije, a mí me fascina escribir El sueño de mi vida. Te vendo este libro. Vamos a hacerlo de esta forma. Va a tener recetas. De esta forma agarramos a mi público de Instagram. Claro. Porque la editorial, igual a lo que le importa es tener lectores. ¿Cachai? Y yo le digo, mira, yo ya tengo una base de seguidores que me siguen por comida. Quiero hacer esta cuestión, que no es comida, pero se la voy a meter para así hacer el enganche. Y ahí me dijeron que sí. Claro, saqué el primer libro, le fue bien, y cuando llevaba un mes de estrenar el primer libro, yo le escribí, tengo otra idea, ahora quiero hacer una novela, y me dijeron que sí, por suerte. Y es esta novela. Y es esta novela. Ya, háblame de esta novela. Quédatelo todo. Quédatelo todo, ya. Nace también de una situación muy particular. Seré muy autorreferente yo, Eva. No, pero si te has invitado tú, no te vas a hablar de la Dani. Dale, dale. Surgió una situación particular donde terminé con una amiga muy, muy, muy querida de mucho tiempo. Y en ese momento me sentía, me dolió mucho. ¿Terminé, terminé? ¿Como una relación? ¿O se fueron alejando? ¿O tú te citaste con ella y le dijiste, ya no quiero seguir siendo tu amiga? Vivíamos juntas, tuvimos un incidente, y fue como, hasta acá nomás llegamos, yo no te quiero volver a ver en mi vida, ¿cachai? Y en ese momento yo me sentía muy triste, muy sola, muy desolada, y se sentía como un duelo intensísimo. Y es que es un duelo. Y es un duelo. Y entonces me pasó que empecé a buscar algo con que como acobijarme, una película, una serie, una canción, lo que sea, que me hiciera sentir menos patética, ¿cachai? Menos sola. Y no encontré nada, po. Todo lo que había de amigas que se peleaban siempre, como que se reconciliaban al final. No había nada que me dijera, ¿qué pasa cuando terminai con una amiga? Y terminai. Y terminai. Y no quieres volver con esa amiga, y no quieres retomar esa relación. ¿Qué pasa con ese dolor? Y cómo vive esa pérdida, porque es una pérdida, po. Exacto. Entonces, ¿cómo viví esa pérdida yo? Escribí un libro. Empecé a escribir una historia, esta es ficción. Esta como, nace de esta experiencia particular que me pasó, pero los personajes, todo lo que pasa entre ellas es totalmente ficticio. Perfecto. Son cosas que yo inventé de como, está basado en sentimientos, más no en la realidad. La emoción está ahí, pero no es lo que pasó, no son los personajes. Exacto. Entonces hice este libro, y sabéis que me sorprendió mucho, durante el proceso de escribir el libro, además que una historia particular, yo no había encontrado como historias de amigas que se pelean, ¿cachai? Y que esa es la historia, una relación de amistad, ¿cachai? Que termina nomás. Y que termina, ¿cachai? Como un romance, pero de amigas. Sí. Y que termina mal, más encima. Yo creo que una amistad es un romance de amigas. Es que tienden a ser mucho más largos, tienden a ser también, ¿sabéis qué? Yo siento que las amistades te pueden conocer incluso mejor que una pareja, que un familiar. Absolutamente. Porque a ellos les revelai absolutamente todo, lo bueno, lo malo. A tu familia no le decís las cosas que hacís cuando carretear. A tu pareja no le decís las cosas que hiciste con tus ex o otras cuestiones, los amigos te ven todo. Tienes toda la razón, además que lo eligiste tú. Exacto. Y a tu ex, por miedo a perderlo, quizá te cuidas un poco, a tu familia es tu familia y a esta amiga, tú sí, te abres el canal. Es alguien que te elige. Y a esta amiga, sí, po. ¿Y qué pasa cuando terminás con esta amiga y con esta amiga que sabe absolutamente todo de ti, ocupa ese mismo conocimiento como un puñal? Claro, porque sabe dónde duele. ¿Qué pasa ahí? Ahora, ¿fue sanador? A pesar de que la historia no es, en la emoción lograste volcarla acá y te sirvió terapéuticamente para sanar. De hecho, terminé cambiando el libro por completo a la mitad. Qué heavy. Porque cuando partí el libro estaba en una posición mucho más como cruda, mucho más como sentida y la historia iba a ser muy distinta. Iba a ser mucho más de una heroína y una villana, ¿cachai? Y cómo esta weona es una concha de su madre, ¿cachai? Que me hizo esto y esto y esto. Pero en el proceso que empecé a escribirlo, porque además tenés que introducir a los personajes, también tenés que introducir las partes buenas, ¿cachai? En el proceso de hacerlo me empecé a dar cuenta y yo también empecé a pensar y a sentirme distinto hacia esta amiga. Ahora, terminé cambiando la historia por completo a una donde yo misma me di cuenta que al final las dos éramos igualmente culpables. Y la historia se trata de eso. Que es lo que suele pasar en todas las relaciones, que siempre ambas partes tienen su cuota o su dosis de culpabilidad. Exacto. Y acierto también. Yo creo que la gracia de este libro es que tú desde el principio, desde el minuto uno que uno lo empieza a leer, uno se da cuenta como las cosas malas que está haciendo Elena, la protagonista, y las cosas malas que hace una mala amiga en Gabriela. Y tú vas viendo como hay un vaso que empiezan a caer gotas. Incluso en los momentos más felices, veis como caen gotas, 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 y en el momento en que está como la pelea final, es por una weá chiquitita. No, pero rebalzó. Pero rebalza. Esa weadita rebalzó. Claro, entonces tú estás desde el principio sabiendo qué va a pasar y dándote cuenta, y solo estás esperando a que la weona se dé cuenta. Es como la crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Ahora, pregunta así como bien de Mina, ¿es mejor terminar con una amiga de una como si fuera una relación de pareja y tratar de hacer tu duelo y tu pérdida y trabajarla cada una desde la forma que pueda? ¿O es mejor, como no es una pareja, no tenía esa urgencia de ponte tú, de tener que arreglar los tiros de la sexualidad? Te alejai, te alejai. Irte alejando de a poco, la otra persona también se va alejando, a veces cómo está y tú, la otra bien y tú, y que ese dolor se vaya alargando en el tiempo hasta que ya de verdad sientes que se cortó el cordón, pero si te la encuentras vas a llegar, cómo está ahí, qué rico y qué sé yo, pero tú sabes que ya no es. Es complejo, porque sabéis que siento que lo más amable con uno mismo o lo que duele menos es cuando uno se empieza a distanciar paulatinamente, pero siento que eso es desde la posición cuando uno no se siente como que se están alejando de ti, porque del otro lado el amigo siente que este güey ya no me pesca, ya no me responde, le digo que nos juntemos y dice sí, 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 como uno se da cuenta, yo he estado en los dos lados de la moneda, sentir que la gente se aleja, y a mí me pasa que, ¿por qué con las amistades son el tipo de relación que permitimos eso? ¿A un polón no le haríamos? O sea, ¿se le hace el ghosting? ¿O a un familiar le dejaríamos hablar de a poco? Pero no, pero es que pasa que yo creo que yo soy anti eso. Pero cuando lo he hecho con amigas que yo he sentido que nos hemos alejado y yo la llamo al tiro, y yo, bueno, ¿y qué pasa? Y que como que la he enfrentado es como, ¡ay, qué intensa! Como que termino siendo yo como la culpable y se genera una pelea que no arregla nada y que solamente genera más distancia. Una de las cosas que propongo en el libro y que hablo un poco tiene que ver con por qué las amistades tienden a... Que son relaciones platónicas, si es que somos como súper estrictos. Las amistades como la mejor amiga es una relación súper platónica, sin como, a excepción de como la intimidad física, cumple con todo lo que tiene cualquier otro tipo de relación amorosa. Pero ¿por qué no le permitimos, como la relación amorosa, conversar los temas? O tratarlo tal cual, resolver las cosas. Oye, siento que no hemos estado comunicando bien con los amigos. No hace eso tanto, pero siento que deberíamos, ¿o no? Yo siempre lo hice, pero siempre fui muy... Intensa, porque no está bien visto, porque siento que no hay un lugar como social, no hay como normas tan claras para la amistad como lo tenemos con la familia y con la pareja. Y de hecho te digo algo más, Fernanda, que es peor todavía. Yo tengo un caso con una muy amiga, que para mí siempre fue como mi hermana, así heavy, que en el minuto en que yo dejé de agarrarla, oye, bueno, y que esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, porque era tildada de intensa y que voy, no sé, te voy a ver y solo me criticás y me decís que, bueno, que no sé qué, que nos vemos, que nos estamos alejando y todo. Dejé de hacerlo y se extinguió. Me carga tener que hacer esas pruebas de amistad, es decir, como si yo dejo de poner la iniciativa, suelta. Ni siquiera fue prueba, fue, me sentí como en un minuto tan, puta, vengo a verte y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, que yo dije, ¿sabéis qué? Yo quiero solucionarlo, pero a lo mejor la forma en que lo estoy haciendo no es la que ella necesita, voy a dejar que ella vea cómo lo hace, y con el tiempo, y te diría que ya, o sea, o meses, se terminó extinguiendo. Entonces, al final del día, si uno lo permite, se extingue, y si uno, como en una relación de pareja, oye, ¿sabéis qué más? Tenemos que conversar. Claro, y tenemos que resolverlo, y tenemos como terapia de amigos casi, como que... Baja un cambio, pues, weón, ¿qué te pasa, cachai? Claro. Porque no es tu pareja. Ya, y las amistades, yo creo que son relaciones que son tan importantes. Para mí, sí. Súper como, es una comunidad que se forma de ti, ¿por qué dejamos entonces que esas relaciones de repente se extingan? Son súper importantes, yo como, son cosas que yo me empecé a dar vueltas con todo este, con el término de esta amiga, cachai, como que se sintió como, en la ciudad que soy yo, un edificio se demolió y había un hoyo, cachai, y ese hoyo quedó en mi ciudad para siempre, entonces como que me empecé a cuestionar tanto como, tengo amigos que son súper importantes en mi vida, ¿por qué este tipo de relación es tanto más, o se trata como una relación pasajera? Y es algo que como, me voy a citar a mí misma en el libro, uno dice que como, es, te vas a distanciar de tus amigos del colegio, como suele ocurrir, te vas a distanciar de tus amigos de la universidad, como suele ocurrir, te vas a distanciar de los amigos del trabajo, como suele ocurrir, y nosotros vamos a ir envejeciendo, y la vida nos va a dejar detrás de estas oleadas de nuevos amigos. Absolutamente. Y después te quedas solo, ¿por qué entonces tratamos a las amistades como algo pasajero? Yo creo que son súper importantes, y no sé, estas son todas las cosas que yo empecé como a trabajar y al vuelta escribiendo este libro. Es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y de hecho, para mí la amistad es a veces mucho más importante, incluso que las parejas, porque mi historia de vida dice que parejas pasan como parejas, pueden quedarse como el padre de tus hijos, tus amigos, qué sé yo, pero las amigas deberían ser para siempre. Y uno espera que sean para siempre, por eso cuando uno termina duele más, pero no hay personal. Y en mi caso, además, que yo soy trasplantada, porque yo soy española y vivo en Chile, claro, trasplantada, mis amigas pasaron a ser mi familia. Entonces, para mí, romper un vínculo de amistad es una pérdida tremenda, irreparable y muy dolorosa. Y no he logrado, por mi forma de esto que te digo, no he logrado, cuando yo he visto que se va yendo, no he logrado retenerlo, porque yo creo que la decisión ya está tomada del otro lado. Claro, pero porque no tenemos normalizado luchar por ese tipo de relaciones como luchamos por parejas que pueden ser como... Como las pelotas. Como tanto esfuerzo le puse a esa persona, ¿cachai? Ya, porque no está normalizado, como tú decís, como que tu amiga te dijo, oye, qué intensa. No está normalizado que luchemos y que trabajemos ese tipo de relaciones como las otras. Y a mí me parece... Súper normal, me parece a mí, que debería ser así. Debería ser así, pero hasta que no estemos todos de acuerdo en esa, siempre va a haber una que te va a decir, qué intensa. O baja un cambio, qué le ponía... Y hay gente que para ellos las amistades no son tan importantes, pero creo que hoy en día, en especial, porque está cambiando mucho como la idea de familia, los tipos de familias, y también el tipo de vida que uno tiene. Antes uno, el camino como que uno que iba es vaya al colegio y después vaya a trabajar o vaya a estudiar, te casas ahí, tenés hijos y ahí hasta que te muráis. Pero hoy en día, por ejemplo, este libro para mí fue muy importante porque siento que resume como mis años 20, porque entre los 20, tus amigos son todo. Son tu familia, son con quienes vives, son con quienes estás todo el día. ¿Cachai? Hay una proximidad que lo hace en tu familia. Absolutamente. Y hay muchas personas que para ellos, sus amigos, van a ser su familia, porque ese es el tipo de familia que tienen, porque tienen un camino distinto, porque no son heteronormados y quieren un matrimonio como tal cual de la iglesia. Distintos caminos y los amigos son tan importantes. O porque no tienen familia, como en mi casa. O porque no tienen familia, ¿cachai? Que tengo a mis hijos nomás. ¿Por qué no podemos tratar las amistades con ese mismo nivel de como cuidado que le damos a otro tipo de relaciones, dado lo importantes que son a nuestras vías? Absolutamente. ¿Dónde encontramos? Quédatelo todo. Lo pueden encontrar en Buscalibre, en todas las librerías del país. Yo siempre recomiendo Buscalibre porque si lo compran les llega mañana mismo. ¿Es para mí? Sí, de hecho, te iba a decir, por favor, léelo, porque yo creo que vas a encontrar algo como... Me cuento que me cae en un momento perfecto. Uno de los temas centrales del libro tiene que ver con... Yo quiero que me lo dedique. ¿Alguien tiene un lápiz? Uno de los temas centrales del libro, porque obviamente esta es una historia que se trata de dos amigas, de dos mujeres adultas y su relación, pero también se podría tratar de cualquier tipo de relación, porque el tema central tiene que ver con cómo nosotros vemos el cariño y cómo tratamos el cariño. Donde el problema principal de la protagonista es que ella es muy de dar y dar y dar sin que le pillan y después resiente porque no la han devuelta, porque ella ve el cariño como una moneda de cambio. Como que el cariño que se da se tiene que devolver. Como que hay una cuenta y hay una deuda. Y en el momento de los que hubo que yo necesitaba que hagáis esto y no lo hiciste, pero yo hice esto y esto y esto y esto. Yo creo que es un pensamiento un poco más infantil, más de los 20. 100%. Pero después cuando eres más grande entiendes que no todo el mundo quiere de la misma forma lo que no significa que tú sigas entregando si es que esa es tu naturaleza. Lo que me mencionaste en el ping-pong que tiene que ver con lo que tú cambiarías de tus 30, que no hay que sacrificar todo por los hijos porque dejáis de tener vida. Ya, es un tema que se trata de cierta forma que tiene que ver con cómo nosotros a veces tratamos el cariño como algo que se adeuda, ¿cachai? Que yo doy y que me deben. Y que tenemos en nuestra cabeza una lista de todas las cosas que han hecho por nosotros y todas las cosas que nosotros hemos hecho y tenemos que estar como parejos al final del día. Que si es así termina y cobrándolo igual. Y si es que no, resientes. Y ese cobro es el que yo creo que termina destruyendo porque no todo el mundo ama de la misma forma. Calé. Sí. Calé. Es que es heavy la cuestión. Yo creo que te va a gustar harto. Mientras que llega el lápiz te tengo que hacer preguntas rápidas y respuestas. Acá te mato. Fantasía sexual no cumplía. Mi papá va a ir a esta wea. Sí, puta. ¿Y qué queréis? Que te diga inventa de algo entonces, po. Que te den un besito en el cuello, no sé. Es que esta es la cuestión. Hablé con mi papá hoy día. ¿Cómo se llama tu papá? Claudio. Claudio, este es el minuto en que usted... Mira que me cuesta decir esto. Usted sale de YouTube, sale del podcast de Eva y se mete al podcast de La Pamela, por ejemplo. En este instante. Justo ahora. Gracias. Dale. Yo creo que un trío. Un trío. Como muy normal, supongo, dentro de la fantasía. Ya. Eso, un trío. Ya. ¿Dos hombres? Dos hombres, hombres, mujeres. O un poco con una mujer y un hombre. Yo le hago todo. A mí todas las micros me sirven, así que cualquiera. ¿Cómo se llama tu padre? Hasta se me olvidó el nombre. Juan Pablo, de verdad que si no te ha salido, salete ahora, porque todas las micros le sirven. Todas las micros me sirven. A mí me enseñaron que hay que comerse lo que se pone al frente. No hay que ser mañosa. Y no dejar el plato vacío. En tiempo de escasez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, tú... Los niños en África no tienen a quién comer, weón. Tu sueño inmediato, así... Emigrar. ¿A dónde? Estamos tratando de irnos a Canadá. Con tu pololo, me imagino. Muy bien. Sí. Qué heavy. Estamos tratando. Tremendo paso. Sí. Bueno, ahora uno se va y si la cuestión no es como uno quiere, agarra la maleta antes. Claro. Está cuestión de, no, ya me fui, el orgullo, ¿cómo voy a volver? Uno hoy día se va y vuelve y no pasa nada. No, no, igual vamos a ir a probar suerte y como a la vida, pero estoy muy emocionada. Es algo que quiero hacer. Y me encanta además que vayan solos, se van a unir más como pareja, se van a... Sí. Me encanta. Súper. Sí. ¿Tu mayor miedo? Los choques en auto. ¿En serio? Cuando estoy en auto estoy así agarrada, así como... Ah, cuando no manejáis tú. No. Estoy apretando como freno. Pero porque te sientes insegura de la persona que... No sé por qué. Yo creo que fue porque vi Destino Final a una edad muy formativa. Pero es que no, no te estoy weando, no te estoy weando. Yo sé que es chistoso, pero vi Destino Final a una edad muy formativa. Y a mí me da mucho miedo, el dolor muy intenso me da miedo y siento que un choque de auto... Yo también tengo trastorno de ansiedad generalizada, así que los pensamientos intrusivos te lo encargo. Entonces cuando estoy, como digo, y me va a chocar de lado, voy a quedar atrapada. Yo tengo un amigo que es bombero que me ha contado weas atroces. Sí, yo también. Entonces me dice, y no, y me dice, ¿y cómo estuvo tu fin de semana? No, y tuve que abrir un auto y básicamente sacar un weón con espátula, ¿cachai? Entonces, mi mayor miedo en esta vida... Es un choque en auto. Tener un choque grave. Qué heavy. Me cago de miedo, así es... Me empecé a sudar, así me empecé nerviosa. Sí, me lo imagino. No, eso. ¿Y un poder? ¿Como cualquiera en la vida? ¿Como un poder? Claro. ¿Volar? ¿Para nunca tener que subirme un auto? Me gustaría volar, siento que sería como... Es que me gustaría poder estar donde yo quisiera en cualquier parte. Ponte tú, una de mis hermanas vi en Londres y yo la he hecho de menos todos los días. Me encantaría poder verla todo el día. La he hecho de menos tanto también. Como que de repente pienso en cosas que me gustaría hacer con personas que están lejos. Me gustaría poder volar para poder como... Me gustaría que el transporte fuera tan inmediato. Y el mío, mi poder es teletransportación. No es volar, porque es más lento volar. Y yo como soy ansiosa, tengo que ser ahora ya. O sea, ¿sabes qué? A mí me gustan los... Para ser una buena que le da miedo chocar, me gustan los trayectos. Me gusta andar en bus, me gusta andar en tren, me gusta andar en avión. Como que me gusta mirar. Me gusta como ver los paisajes. Me gusta el proceso. Sí, me gusta el viaje. Me gustaría que fuera más corto y más fácil. Pero si me demoro, no sé, cuatro horas volando... Más barato. Si me puedo... En mi cabeza, si me pudiese demorar cuatro horas volando a Londres y ver todo lo que hay entre medio... Lo haría feliz. Lo haría todos los días. ¿Cachai? Qué buena. Bueno. Sí. Yo pensé, a mí me dijeron que tenía que hacer tres preguntas y las pensé mucho. Sí, lo que pasa es que me da susto, Bob. No, no, yo creo que... Yo me imagino que son preguntas que te han hecho antes. A ver. Pero son preguntas que a mí me generan mucho curiosidad. Es que te morí la de cosas que me han preguntado. Ya. Fernanda, te morí. Ahora me hiciste tres preguntas. Ya, la primera. Dale. ¿Cómo se siente? Porque tú tenés una trascendencia cultural importante. El diario de Eva es algo que hasta el día de hoy... Es de los pocos programas que uno habla del diario de Eva. ¿Cachai? Como de culto. Eres de culto. Tú eres la madre de los pokémones en Chile. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo se siente ser como parte de ese pedazo de cultura pop tan importante de Chile? La verdad es que yo me siento súper, súper, súper orgullosa. ¿Sí? El diario de Eva es mi cuarto hijo. Me encanta. Es que es impresionante. Quería saber cómo... Hay gente que no le gusta tanto que les saquen a colación como proyectos anteriores, pero... Me encanta. Lo más importante que yo he hecho en mi carrera, lejos, es el diario de Eva, siendo que conduje Viña. Pero lejos fue el diario de Eva. Para mí el encuentro, de verdad... Es un pedazo de Chile ahí, ¿cachai? ¿Cachai? Heavy. Y además se convirtió en la casa de un montón de chiquillos que en ese instante sus padres trabajaban. Llegaban del colegio, no tenían nada que hacer. Claro. Y desde la pantalla, desde su casa o de filas eternas que había afuera del canal, entraban y se sentían escuchados, reconocidos, queridos, respetados. Y entre ellos, además, lograron convivir en esta jungla de tribus urbanas, donde todos de verdad, desde el respeto, se empezaban a holisquear, ¿cachai? Y a reconocer... Viste como un espacio seguro para como una juventud chilena en un momento como importante también. De verdad, y yo hasta el día de hoy voy al restaurante y de repente hay un mozo que me atende. Yo iba al diario de Eva, ¿no te puedo creer? Sí. No, en serio, yo te iba de público. Haz verdad, a ver, mostrame una foto. No te puedo creer. Y dieron una foto con el pelo verde, otro con la chasquilla hasta acá. Me encanta. Para mí, de verdad, que es mi... Oye, pero es que la alegría que me da igual como que verte tan como sí, onda, estoy orgullosa, como... Muy. Onda, esa es como... Hubiese sido como mi respuesta ideal. Ya, segunda pregunta. Segunda. Cuando uno está en cámara y haciendo cosas, siempre de repente pasan cosas como cagaditas, haciendo sudar en frío, y decís, oye, que nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. En el escenario de Viña del Mar, ¿te pasó alguna hueá así que te pasó como una cuestión que tú no más te diste cuenta, pero pasó súper piola? Sí. Una de las veces, no me acuerdo si fue el primero, creo que fue el segundo año, estaba poniéndome los zapatos y yo siempre me los pongo de última hora por el tema de los pies que me duelen y qué sé yo. Y estaba poniéndomelo y dije, ahora, ahora, pero ahora, ahora, siempre es como ahora en dos minutos, ahora qué sé yo, y de repente ahora, 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 era ya. Ya. Y son estos zapatos odiosos que tienen la hebillita al lado. Chiquitita, que lo tiene que chutar y que se mueve la hueá. Que los hoyos están así que yo me lo apretaba mucho porque mi pánico era caerme. Con esos tacos gigantes era caerme. Y los vestidos largos encima. Los vestidos largos que te pisás y el volante que el agua, entonces siempre me los ponía muy apretados. Entonces, al apretarlo, lo que entra, el palito de fierro, se me iba para un lado y el hoyo estaba para otro. Sí, por ejemplo, como que baila, ¿sí? Y no alcancé a ponerme uno. Y salí con el zapato. Suelto. Suelto. Y tú como cojeando, weón. Como así. ¿Cachai? Como así. Y yo decía, ahora sí que me saco la chucha. Mal. Y nadie se dio cuenta porque además tú salías al principio y decías, buenas noches, Quinta Vergara, hoy día tenemos una noche espectacular. Ah, Romeo y todas las chas, no sé qué, y a no sé cuál. Y después, pam, te voy a comercial. Entonces, de verdad, era dos minutos. Pero estaba ahí y yo decía, Dios mío, que no pidan el beso, que no pidan el beso, porque ahí se alarga. Claro. Entonces, hicieron como un amago de... Así, yo dije así, no vamos a comerciales. Entonces, ahí me agarré el zapato, me lo abroché y volví. Ya. Eso y un moco. No, nunca me pasó. Y no lo vio la cámara. No, nunca me pasó, pero siempre decía, ¿qué pasa si tengo un moco? Porque además en un minuto hace mucho frío. Sí, pues, y empezaba a mochar. Y se te duerme la nariz, entonces no lo notas y empiezas como... Te sale el agua. Como agüilla. Pero claro, con agüilla y yo con el aro, hay veces que en el palito del aro... Mira la hueá que estoy contando, Puma. No, pero es verdad. Se acumula, se acumula y... Lo tenés que girar. Sí, y de repente se acumula. Entonces digo, bueno, con el agüilla te cae un moco, te queda acá, la cara helada, tú no te das cuenta, y apareces para toda Latinoamérica con un loro acá. Claro. Ese era mi miedo, nunca me pasó. Ya. Pero era una de mis... Era mi fantasía mala, era el moco y que me cayera en el escenario. Que me doblara un pie y me sacara la chucha. Y nadie cachó, menos mal. No, no, lo del moco no pasó. Lo del moco no pasó, ya. No me caí, y la única cuestión así como loca fue como el zapato. Ya. ¿Cuál era mi tercera pregunta? Es que yo las pensé mucho, porque yo decía como... ¿En qué otro momento te voy a poder hacer preguntas también, ¿cachai? Supongo que ya te la tienen que haber preguntado. ¿Cuál ha sido tu capítulo favorito del diario de Eva? No sinceramente el mejor, el más como... Ah, pero el que tú ahora miras y para atrás decís como... No puedo creer como este capítulo y sobreviví y estuvo increíble. Era curioso porque de repente había capítulos donde yo salía como... Y marcaban N. Y lo que te voy a contar habla de que... No hablan muy bien de mí como profesional, pero había capítulos que yo salía así como plena, porque habíamos logrado solucionar un conflicto entre una pareja, o entre una madre y un hijo, o qué sé yo, y no marcaban nada, pero a mí me importaba un pito. Porque en el fondo mi satisfacción iba por otro lado. Y me basó con un capítulo donde a una chica le pidieron pololeo, e hicimos una tremenda producción en el Puente del Arzobispo. Miramos como unas sábanas que bajaban y decían así como... Juanita, ¿quieres pololear conmigo? La Juanita estaba en el estudio, nosotros con una cámara en el Puente del Arzobispo, era la media producción. Y entre media así como que aparecía como del techo así, de la utilería como una cajita con una cuerda que nunca caía donde tenía que caer, la cuerda estaba allá y yo así. O caía y te pegaba la hueá, ¿cachai? Y siempre era como... Pero caía ahí y ahí abría y sacaba la alianza y toda la cuestión. ¿Alianza de pololeo? Sí, así como una ilusión. Ay, no, yo que esa niña me mató en cámara. Y de ahí llegó corriendo como él que está en el Puente del Arzobispo y eso, abrazo y todo. La media producción no fue de los programas que más marcó, pero todo el equipo... ¿Dijo que sí? Sí, obvio. Ay, ay, ay. Yo pensé que me iba a decir que no. Yo les he dicho que no. Es que como segunda fobia, cualquier hueá como pública... Ah, no, a mí me gusta todo grande y lo cuento. Me siento secuestrada, ¿cachai? No, a mí me gusta todo grande y lo cuento. No, yo necesito mis reacciones en privado. Ah, no, no. Si es que el otro sabe que sí. O sea, si me pide matrimonio en oral, ¿eh? Así lo hace públicamente y todo. No, claro. Perdóname, Dani, por ejemplo. Pero es que siento que a veces hay gente que lo hace sin saber si a la otra persona le gusta o no. Pero está como una cabra, po. Ya. Pero si el otro sabe que sí, a mí ponte tú que estés mi hijo, mi familia y una cosa así como linda y qué sé yo y que sea sorpresa que, no sé, como esta gente que celebra el cumpleaños y de repente el pololo tiene un cura y un traje de novia que se lo compró el da lo mismo y se lo pone y sale y le pide matrimonio. Yo digo así como, yo quiero que me pase esa güey. Quiero que me pase. Yo me suicidaría y cambiaría la trayectoria de la vida de todo el mundo y yo no podría. No, yo de hecho... No, yo acabo con mi vida en ese momento. No, yo de hecho como que lo informo. Así como mi sueño es que me pida matrimonio en la Torre Eiffel. Así como con toda mi familia allá y así como con una orquesta de música... ¿Quién fue? ¿Quién fue que pidió matrimonio frente a la Torre Eiffel? Te lo juro. Carole Lucero. ¿Ah? Carole Lucero que le pidió matrimonio... No sé, yo no sabía de él hace muchos ahí, pero me acuerdo que en su momento le pidió matrimonio a su polola Carol Dance. En París. Digo Carole Lucero para respetar su nombre, sí. ¿En París? En París, frente a la Torre Eiffel, con Rosa y como con un arco para sacarse una foto. Ya no frente a la Torre Eiffel, tiene que ser arriba de la Torre Eiffel. No, no, como con un show, como con pétalos de rosa, pidió matrimonio en la ciudad del amor y la weá. No, no, contra... ¿A ti tú te morís de verdad si te pasa eso? ¿Puedo decir algo funado? Ponle en una góndola en Venecia, ponlo en Iquique, en el... ¿Da lo mismo? ¿Dónde? Voy a decir algo funado. ¿Qué? En Cuarto Ordinario. ¿En serio? A mí me encanta. Yo soy entera ordinaria entonces. Es que, ¿sabéis qué? Me gusta, pero ¿sabéis qué? Me gusta cuando es como en un lugar como... No sé, está en un parque nacional, en un risco. Me gusta que haya... Puede ser en público, pero tiene que haber... Es un momento para mí privado, ¿cachai? Íntimo. Ya. Y hacerlo como un show, se siente como... No sé, a mí me da como... Me da un mono y me da como... O sea, a ti te hacen un cumpleaños sorpresa, ¿te morí? No, porque el cumpleaños sorpresa sería mi casa, ¿cachai? ¿Con mis amigos? No, necesariamente. ¿Pero en público en la calle con gente que saca el celular? Haciendo como un show, se siente como... Ah, no. Es que depende del show, po. No, que... Claro, no. Yo cuando te digo... Para mí siempre fue París, porque París primero fue Venecia. Ya. Y como no pasó nada, terminé yendo con mi madre y mi hermana. Ya. Entonces fue así como ya, Venecia eliminado. Ya. Entonces París. Y cuando digo mis hijos, mi familia, es como mis hijos, mi familia, pero no así con la orquí. Ya, ya, no. No, pero así como llegar... Como la pedida de matrimonio de Facebook. Como que tú veis que están todos grabando con el celular y sale el flash. Y bueno, y la otra. Espérame, el video de Mero y mi. Ya, lloro siempre. Ya, Dime que no es lindo. Para mí eso es... La vea producción, todos los amigos desde otros países viéndolos así. Pero son solo los amigos ahí, en ese lugar. La familia, todos bailando atrás, pero van bailando por la calle, haciendo coreografía. No es paseo humada, ¿cachai? No te están pidiendo para ti, para mí es como... Porque no es paseo humada, porque en otro país, pero debe ser el paseo humada de Ásterdam, po weón. No quiero que gente que no me conoce, me mira, no sé, no, 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 no. Pero todos ahí bailando, acuérdate que van saliendo amigos, amigos, y en la camioneta, y llorando. Tú dices que te hacen eso, y tú dices que no. Si son solo amigos y familiares, sí. Pero si en un lugar público, ojo que van por la calle pasando bailando, acuérdate que... Pero en la calle como del condominio, en una calle residencial donde no hay nadie, no hay nadie. Y la weona en la camioneta, y el otro bailando, y salían los amigos, todos, todos. En una calle residencial, sí. Residencial de dónde? Pero es que en Estados Unidos las residencias son como... No hay nada, weona, no hay nada. Está vacío todo el día, es un desierto. ¿Alguna vez hay un lugar como residencial en Estados Unidos? No hay ni Oxxo, weona, no hay nada. No es una calle donde hay gente caminando. Los únicos no caminan, más encima. Ya, pero entonces lo que tú dices es que quieres que sea con toda tu familia y con Chuto, pero que no lo vea nadie. Que sea un momento íntimo, que sea un momento privado. Pero weona, el estacionamiento de tu casa entonces, pues. Ya, sí. Pero con toda tu gente. Pero no es la mía. Pero con toda tu gente. No, si eso es lo que yo te digo, si a mí me dan lo mismo si es en mi casa, pero que yo llegue a mi casa y estén mis hijos, ponte tú, la gente más cercana, mis amigos, que yo no me lo espere. ¿Sabes qué? Y que sea como bonito. Yo creo que prefiero que... Yo no quiero que estén la gente de la calle así como, oh, mira. Para mí, en un mundo ideal, me pediría el matrimonio en un lugar privado y tenemos una como, estamos solos y después llego a mi casa y en mi casa hay una fiesta sorpresa de compromiso. Y ahí están todos los hueones. Ah, perfecto. Eso sería para mí un escenario ideal. Conmigo es solo. Ese momento para nosotros, que sea solo para nosotros, ¿cachai? Porque además que querés estar un rato ahí y conversarlo y estar feliz, porque después tú vas y tenés que saludar y ya no estáis más con los hueones que te piden matrimonio, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo el rato como... Se siente como un show. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría que el momento fuera uno a uno, puede ser en público, pero uno a uno y después con todos, ¿cachai? Sí, puede ser en la Torre Eiffel que te diga quieres casarte conmigo ya y después bajas y están todos. Y cuando llegas al hotel, por ejemplo, están tus papás y tus hermanas. Claro. Y tú decís, ay, mentira. Claro, exactamente. Eso quiero yo. Pero no, porque ahí en el momento, imagínate, no sé, querés conversar algo primero, ¿cachai? Que vaya a conversar, si estás pidiendo más... ¿Qué vaya a conversar? Pero de repente... ¿Quieres casarte conmigo? Bueno, sí, pero ya... Pero es que una decisión importante... Ya, idealmente uno tiene todo conversado de antes. Pero tenés que decir que sí o que no ahí. Ya, pero es que ahí... Sí, pero entonces tenemos que tirar tres veces en semana ya. Y tenemos que hacer un prenupcial. Y si no... No. Es que creo que en el escenario estoy poniéndome la situación de que te piden como matrimonio de sorpresa y no es algo que ya está conversado. Nos vamos a casar y estás esperando a que te tiren el anillo. No, no, sí, tú. Claro, ya está conversado. En mi cabeza es como la pedida sorpresa. No, ya está conversado. Oye, nosotros nos vamos a casar ¿sí cuándo? Ya. Ay, no lo sé. Pero igual hay gente que te tira el anillo en público de sorpresa. Pero ahí te esperaba y un no y si te llega un no ahí por agua o no. Mi experiencia dice que he hecho algunas pedidas de mano que cuando te dicen que no ya después es imposible volver a... Imagínate. Yo le pido matrimonio o me piden matrimonio y yo digo no. Pero escúchame que no es un no. Es que no ahora pero podemos seguir pololeando. Esa guaya no funciona. Hay un quiebre no me preguntéis por qué que no sé si tiene que ver con el ego o tiene que ver con el orgullo o tiene que ver con que no me quería lo suficiente. Pero es difícil volver a ser pareja cuando hubo una pedida de matrimonio y te dijeron que no. Ya, pues lo mismo yo siento que es una situación que es delicada que es íntima que la gente está nerviosa ¿cachai? Incluso y si ya lo conversaste antes y está todo ideal perfecto pero no siempre se da el caso siento y de repente incluso si el hueón se pone muy nervioso tú me vas a decir que sí pero es un momento súper vulnerable para los dos. Total. Yo creo a mí me gustaría más tener ese momento los dos solos y un hueón con los celulares ¿cachai? Lo que yo te digo es que no sea como echado en la cama oye nos casamos sino que sea romance en un lugar que a mí me guste que él sepa que me gusta que haya preocupación Yo creo que puede ser Ponte Tuna en un restaurante Claro pero que después es verdad a mí me falta el después bueno yo tengo hijos el que ellos sean partícipes también de esto y ojalá mi familia que en el fondo yo llegue ya me piden matrimonio acá y yo vuelvo a mi casa y llego y efectivamente como tú dices hay así como que lleguen toda mi familia Es algo que se celebra en familia porque es un acontecimiento familiar yo estoy de acuerdo y toda la comunidad que te rodea como es una celebración de comunidad Oye ustedes se pueden ir ¿ah? Si quieren No Nos estamos conversando Sí Pero eso Sí Termino el programa hace como media hora Pero En resumen para mí es un momento que me gustaría ¿Te quieres casar? Con el Juampi sí ¿En serio? Yo no quería casarme eso es algo que cambió con el tiempo Pero hoy día si Juampi tuviera matrimonio ¿le dirías que sí? Bueno yo le estoy tirando palos todos los días pobre hombre Juampi 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 No 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 Ponte la fila Tiene que ser No presionarlo No presionarlo No si lo estoy presionando yo tú tranquila Juampi escúchame Tiene que ser los dos solos Atina por un buen porque si no te van a decir que no Los dos solos pero después no sé cómo te las voy a arreglar para traer a su hermana de Londres y tenerla en su casa con sus papás Con sus papás y sus hermanas y sus amigas más cercanas que no es la del libro La del libro no está invitada ¿Cachai? Y ahí y ahí está perfecto todo Juampi Cualquier weá no llamáis por teléfono o escribe a ¡Ay! Juampi ¿Queréis contarnos tu historia? ¿Queréis pedirle matrimonio a mi amiga Fernanda? Bueno nosotros te vamos a dar las directrices Tienes que venir al diario de Eva o sea al podcast de Eva el diario y nosotros te vamos a ayudar y manda tu historia al canal de Eva Eva y nosotros vamos a ayudarte La única forma en la que yo diría que sí a una pedida pública es si es en tu programa el diario de Eva el revival con un lienzo en el puente del arzobispo tiene que caer una cuerda te pusiste complicada pero diría que sí al toque ya pero si ponemos un papelito ahí un papel ahí que diga Fernanda cásate conmigo lo tiramos para abajo así y está Juampi acá ahí con su cajita es que tiene que ser en el diario de Eva ya Juampi ¿cachaste o no? es que sería muy icónico ¿cachai? como que ahí hay una raya si es que es muy icónica la pedida de matrimonio se ignora todo lo que dije anteriormente perfecto o sea llevamos 45 minutos hablando pura wea pura wea es que si es suficientemente icónico siento que todo es perdonable ¿cachai? entonces como te voy a decir que no pero si weón estoy en la Torre Eiffel y veo desde los botecitos que van a pasar en la escena y ahí todos los franceses están ahí con un cartel icónico tenés que decir que sí pero es que no tenía presupuesto para Francia pero lo podemos hacer pero a ti le impreso y pásaselo a los weones que se suban en el canal ¿en el canal de dimos canal? no no en el canal de agua porque son tontos escena es que dijo en el en el Mapocho si ahí ¿cómo se llama el weón de Santiago? ¿cuál? si va weón del man es como una lancha inflable bajando por el Mapocho que a él le encanta meterse el Mapocho y me va así como estamos paseando estamos no sé estamos en las tardes salimos a caminar vamos a Bellavista a tomar una cosita estamos cruzando por el puente y baja weón weón del man en su lancha y con un cartel Fernanda no te vaya a casar nunca weón te lo digo al tiro no te vaya a casar nunca lo estás poniendo muy difícil yo estoy dando ideas yo estoy dando ideas nomás el poder del Juan P el que la quiera hacer haga lo contacten a Santiago Adicto le encanta estar en el Mapocho ese weón pídanle que vaya y que baje con un cartelito y así cuando vais cruzando lo veis y te estoy pidiendo una cartulina de 150 pesos ¿cachai? no te estoy poniendo difícil Juan P ya no hay matrimonio no escribas ni una weá al canal de no mentira sí sí escribe 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 le pedimos matrimonio a la Fernanda acá Fernanda perdón se alargó mucho pero es que estuvo muy entretenido es tuyo por favor ojalá que te guste yo creo que te va a gustar el fin de semana me lo voy a leer sí así que para tu paseo llévatelo es livianito es fácil de leer y tiene rica letra porque yo con la prebice ya hasta altura de mi vida mira lo que me han dicho mucho es que es como que lo empezáis a leer y te quedáis pegado porque es liviano de leer ya yo te prometo que lo voy a leer y te voy a dar mi opinión pero así honesta ya ok feliz porque sé que me va a encantar y además me gusta la temática y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la amistad para mí es un tremendo tesoro es súper importante hay que hablar más de la amistad y mis amigas y mis amigos son de verdad gente muy muy son mi familia son las familias que yo le quito qué rico tenerte acá quien te tenía esta conversación muchas gracias a mí también oye el miércoles a las 19 horas acá en el podcast de Eva ya el próximo miércoles yo me voy a despedir de Fernanda suscríbanse ay puede decir síganme en todas mis redes sociales como arroba la chancha vegana no lo mencioné pero arroba la chancha vegana en todas las redes sociales con respecto a 2021 al igual conservative la podcast miente a entrambla aertranha 력 é el boug ag al os